La oposición ucraniana fuerza un pleno extraordinario del Parlamento. Su objetivo es conseguir que prospere una proposición de ley que ponga fin a la violencia en las calles. Propuesta que tendría además el apoyo de una docena de parlamentarios del gubernamental partido de las regiones y de los independientes. Tenemos que conseguir que tanto la policía como el ejército abandonen el centro de la ciudad para que la violencia termine. Además tenemos que iniciar el proceso para reinstaurar la constitución de 2004. Y obligar a los ministros a que hagan su trabajo y que no se limiten solo a conservar su cartera. Esto es crucial para acabar con este baño de sangre. Sin embargo el debate de los puntos relativos a la reforma constitucional ha encendido los ánimos también entre los parlamentarios. Otro síntoma más de la fractura social del país. A la vista de la situación parece difícil que se alcance un acuerdo para limitar los poderes del presidente Víctor Janukovic. Gracias. 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 Gracias.